El área de conservación La Amistad Pacífico instaló 52 rótulos que van desde San Gerardo de Rivas en Pérez Celedón hasta Tres Colinas de Buenos Aires, como parte de acciones de prevención contra delitos ambientales. El plan busca sensibilizar y generar conciencia ambiental en las distintas comunidades que forman parte del área de conservación y sus zonas de amortiguamiento. Además, como refuerzo, se colocaron afiches en supermercados y sitios de encuentro y se estarán repartiendo stickers en la comunidad. Este proyecto es ejecutado por Fundación Corcovado junto con el área de conservación La Amistad Pacífico, Sistema Nacional de Áreas de Conservación con Fondos del Segundo Canje de Deuda por Naturaleza entre Estados Unidos y Costa Rica, administrados por la Asociación Costa Rica Por Siempre.